¡Hey, parcero! ¿Te gusta el Gypsy Jazz? Te tenemos una invitación pero bien especial. Quinto Django Festival Colombia 2018, un festival de jazz gitano maravilloso. Vendrán artistas internacionales de Europa y de toda Sudamérica. Te esperamos del 18 al 30 de septiembre. Por toda la ciudad, búscanos en las redes. Django Festival, quinta versión este año. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!